¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya nos encontramos en su programa Entre Letras y Acordes. Este programa está avalado por el Observatorio Ciudadana de Políticas Culturales del Estado de México y Radio Surquí, la radio de costarricense con sabor a México. Eso es, eso es lo lindo de esta, de esta radio. Miguel Ángel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias Julieta. Pues aquí estamos mostrando el trabajo de un, de un escritor que está muy comprometido también con el periodismo, lo sabemos, con la verdad, con la profundidad de la verdad, y pero también, este, tiene un buen rato haciendo también. Entonces, bienvenido Miguel Ángel. Gracias, Julieta. Pues mira, una de las preguntas que, que, que siempre les, les hago a los invitados es, ¿cómo es que tú te encuentras con, con, con las letras? O sea, ¿en qué momento llegan las letras a ti? ¿En qué momento llegan las letras a ti? Pues, pues, yo supongo que ha sido un proceso y lo sigue siendo. Un proceso primero de, de silencios, ¿no? De muchos silencios, a veces profundos, a veces, este, tus silencios, incluso violentos, ¿no? Pero que encuentran caoses, sus causas de expresión en, este, pues, en, justamente en el, en el, en el descubrimiento de, de la fuerza de la palabra, de la flexibilidad de la palabra y de la posibilidad que, que la palabra, este, le otorga, pues, a cada quien, ¿no? Es, este, ha sido, ese acercamiento a la literatura, pues, básicamente empieza por leer, ¿no? Porque, ajá, eso es lo que te quería preguntar, como, ¿cuál es, cuál es tu primer libro? O, o más bien, ¿quién te acerca a tu primer libro? ¿Qué es lo que lees primero? ¿A qué, a qué edad? O sea, ¿cómo, cómo te acercas? Bueno, me acerco a la literatura, pues, por un medio muy, muy, pues, muy sencillo, muy, 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 muy común, muy, además muy bonito que es el cómic. Entonces, o sea, yo, yo recuerdo que en casa, este, había cómics, pues, de 1950, 1960, de, de, pues, colecciones, yo creo que mi mamá había empezado a juntar cuando era pequeña y, este, y los tenían por ahí, ¿no? Entonces, de pronto yo me encuentro una caja de cómics con, se llamaban Clásicos Ilustrados, Leyendas de América, tradiciones y leyendas de la Colonia. No había cosas como Superman o Batman, este, porque, pues, a mi mamá, como también le gustaba la literatura o le gusta, este, pues, elegía como, como una... Pequeñas novelas. Este, son resúmenes, ¿no? Pues, los cómics, en ese sentido, de este tipo son, son resúmenes de, de, de grandes novelas, de relatos famosos. Entonces, yo comienzo a aceptarme de la literatura leyendo cómic, pero un cómic, este, con adaptación, este, hacia las novelas. Y después, ¿no? Ya más grande y con más conciencia, busco los libros, las, las, las novelas originales o los textos, este, primarios y, y, pues, ahí inicio. Sin embargo, yo, yo no tenía, este, idea de, de la poesía, ¿no? Yo no pensaba que, pero iba a ser después una de mis, de mis causas de, de expresión fundamental, junto con el periodismo y, y de pronto la, la gráfica, ¿no? Además de la, o sea, la gráfica, la fotografía, el dibujo. Este, hasta que, pues, conozco, ¿no? Conozco jóvenes de, pues, en aquel entonces jóvenes, ahora ya no tanto, que, que construimos en el taller, un taller famoso en Toluca, que se llamó Joel Tiena, no sé si todavía exista, como, como tal, pero que en ese entonces, hace veinte años. ¿Quién lo impartió? Guillermo Fernández. Nada más. Era un traductor, ¿no? Del italiano, que de pronto llega a Toluca por un azar, pues, entre bueno y mayo, al final fue trágico. Este. Era en Jalisco, ¿no? Era de Jalisco, el, 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 el maestro Guillermo Fernández. Y de pronto, pues, caemos, ¿no? Y, 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 por un chavo, por un chavito, este, había de todo, ¿no? Y también había gente ya, ya formada, como Alejandro Lisiaga, como el mismo Félix Suárez, que pasó por ahí, y como otros que, pues, no recuerdo, ¿no? Pero, pero básicamente éramos, éramos personas o jóvenes en formación, con acercamientos, este, literarios muy pobres desde, desde nuestro lado, y él nos abre, nos abre un cúmulo de, de experiencias, ¿no? Este, tanto, tanto, poéticas, literarias, como, como de, de vida, ¿no? Entonces, se nos hace increíble, acolamos a mí, como, este, él, eh, vive en Italia, ¿no? Este, pues, cursa ahí, pues, no sé, alguna, pues, alguna carrera, etcétera, este, pero sobre todo, como vive, ¿no? Y como toma la vida, como, como la, la afronta, como la encarga, como la abraza, ¿no? Como la acepta, como la, como la rechaza, como la odia, como la ama. Como la mira. Como la mira, en términos, y además, como traería, como la vida, como la vida, como sí, ¿no? Entonces, de pronto, el italiano que para mí era, o sea, bueno, en términos, todos los idiomas también son extraños, este, son, 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 son formas, son sonidos, pero el italiano toma, toma justamente un cuerpo, ¿no? Y, este, y me adentro en él, junto con un montón de gente ahí, y, este, y eso me permite conocer, ¿no? Desde traducciones que incluso hacíamos nosotros, este, puse a los poetas que, que ahí, pues, él proponía en ese taller, y ahí era un taller, que es, que es el simpatía en otro dos martes en, en, en Bellas Artes, ¿no? En el, en el, en el, en el, en el Museo de la Estación de Toluca. ¿Qué poetas descubriste? Bueno, para mí, yo creo que he pensado un montón, pero, pero uno de los que... Así de los que te hayan atapado. Sí, este, por ejemplo, es, ¿no? Es, este, un tipo, un morfinómano, ¿no? De 21 años, que, que, pues, de pronto comienza a escribir y, 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 y es poderoso, ¿no? Poderoso desde su adolescencia, su prematura, este, fuerza poética, pero que, que de pronto a mí me, me interpreta, me, 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 pues, me, 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 se convierte como en mi voz, ¿no? Y digo, guau, este, este, este estilo, esta forma, esta, este decir, ¿no? Este decir incluso, guau, este callar, ¿no? Este es lo que, lo que, lo que, lo que yo quiero hacer, o lo que yo quiero, quisiera decir, ¿no? Este, sin embargo, pues, lo que él dijo, pues, para mí, lo va a matar, lo que yo quería decir, ¿no? Entonces, este, en realidad fueron, fue, fue un taller lleno de, yo, 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 yo creo que son búsquedas, pero yo, para muchos, para mí fueron encuentros, ¿no? Hallazgos, hallazgos fortuitos donde levantabas, tú dices, levantas la piel y salió un poeta, yo levantaba la piel y salió un poema, ¿no? Este, y él, Guillermo Fernández, pues, pues, después en su casa, ¿no? Este, con el grupo de gente que, que estábamos ahí, teníamos, este, reuniones maratónicas de literatura, de editora, de, este, de los Dors, ¿no? Y ahí nos fuimos formando, este, pues, de manera arcoempírica, pero, pero, pero bastante poderosa, porque finalmente esa reunión del martes nos duraba para toda la semana, ¿no? Y, y, y nos motivaba y, pues, nos confrontaba y, este. Era una explosión creativa. Sí, porque además éramos un charito, ese era un, yo, 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 por ejemplo, yo estudié diseño gráfico, ¿no? Que, que, pues, en ese entonces, pues, era. Colega tuyo. Era, 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 era una, pues, una, una, pues, una escuela de, o sea, no era arte, pues, era una cosa que me, era una cosa comercial, ¿no? Y, y no me, no me, no me tocaba, ¿no? Este, pues, 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 como adentrarme en, 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 en otros, en otros ámbitos, pero él, ese grupo, ese, ese taller, nos, nos permitió, o sea, las puertas. Ahí conocimos, pues, personajes de, de la época, pues, a lo mejor, el que recuerdo es Jaime Salines, él una vez fue, y ahí, pues, compartió sus detalles, sus, 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 sus textos y luego sus, este, sus, sus aventuras, porque, pues, era un tipo, pues, muy, muy cachón, ¿no? Entonces, pues, contaba, ¿no? Como, como, como se definía. ¿Qué se entendió con Dolores Castro? Pues, yo no sé con quién habrán dado, pero, pues, este, finalmente. Una de las poetas de los otros. Sí, este, pues, no lo sé. Pero, finalmente, los personajes, ¿no? Que nosotros considerábamos, bueno, que los veíamos en los libros, los leíamos, los, los, los mirábamos en las entrevistas, teníamos, teníamos las referencias literarias, de pronto era carne y hueso, ¿no? Entonces, también los, los poetas, este, capitalinos, los de la Ciudad de México, que, pues, de pronto para, los chavitos, ¿no? Y, como sea, pues, por ejemplo, Eduardo Langagne, o, este, pues, no sé, es un montón de, y, 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 sobre todo, como, ¿sabes Castro? ¿Qué época tan afortunada te tocó, no? Pues, no sé si es afortunada, ¿no? Pero, finalmente, yo traté de aprovecharla. Estuve, no sé, tres o cuatro años ahí, este, al mismo tiempo estudiaba italiano, este, pero, sobre todo, la, la forma de traducir, no, 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 no me adentré como al, pues, al hablar y etcétera, ¿no? Pero, pero, pero sí con ayuda de, de, de Guillermo Fernández, pues, pudimos, pues, pues, pude entender que eso no era para mí, ¿no? O sea, traducir yo no, no, no creo que sea a ese único camino. Pero sí, pero sí, pero sí la poesía y, finalmente, la literatura como, como una forma de, ¿no? De exploración. Este es un programa que tiene, tiene música y poesía y, este, y, pues, hoy no, no hemos tenido la, 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 la fortuna de tener un cantautor nuevo, pero sí tenemos cantautor como que. Yo pensé que era el hombre invisible. No, es que en la pantalla nada más se ve, este, bueno. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos, muy buenas noches para todos y. Mientras yo voy a compartir el programa con algunos grupos para que nos entiendan. Mando saludos a todos y, 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 Miguel, un placer de tenerse por acá, un placer y, este, y, pues, bueno, saludando a todos aquellos, recuerden que compartan, este, quisiera mandar un saludo a nuestro jefe, Erick Soho y Ander Padillas. Saludos también desde Mérida. Saludos. Nos está, nos está viendo. Bueno, pues, este, sí, tiene razón. Este es un formato en el cual estamos, este, generalmente hay poesía, hay un poquito de música, un poquito de desgarbado. Un poquito desgarbado porque realmente es muy relajado, muy relajado. Es más como una plática, una plática entre, entre amigos. Tratamos que sea de esa, de esa manera. Y hay otra pregunta que a mí me, a mí me surge, o más bien, eh, siempre me viene a la, a la mente. Un arte siempre te lleva a otra arte. O hay como, como esta correspondencia. ¿Te escuchabas tú de pequeño? ¿De pequeño? Bueno, para que es aquí aquí, que por cierto acabo de, de redescubrir algunas canciones y, 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 y suenan. Pero, 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 pero suenan, suenan, suenan mejor que, 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 que cuando los escuché de niño, ¿no? Porque platicaba con mi esposa, con Estela, que, este. Saludos a Estela que está aquí acompañándonos. Backstage. Este, debe, eh, por ejemplo, me preguntaba qué canción recuerdo de Kiki. Y yo decía, recuerdo mucho la de las brujas, ¿no? Esa que decía, llegan las brujas, na, 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 na. Ah, sí, claro. Y de pronto, dice, este, la, vamos a poner a Kiki, y lo pusimos, es justamente el domingo, ayer, ¿no? Y entonces fue una, fue una, fue un redescubrimiento, un reencuentro, más bien, un reencuentro. Sí, claro. Con las letras, con, 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 pues, como, pues, como Gaby Londo, pues, pues, aborda temas, ¿no? Entonces, eso es lo primero que, 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 que escuché. Y también escuchaba, este, pues, mis papás ponían, pues, pues, no sé, como a la Iconic y como, o, sí, temas de, de, de películas, ¿no? Aeropuerto 77, este, bueno, ese tipo de, de melodías o de, 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 de instrumentación, eso, eso es lo que, de pronto. Pero también había mucha música, este, ¿verdad? Mucha música, Rolgé, era mucho, mucho preguntante, ¿no? Muchísimo, este, Camilo Sesto y José José y Juan Gabriel en sus etapas de novia. Entonces, este, por lo que entiendo, ya es una familia de melómeros. No, 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 somos, 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 somos. Igual es una familia muy divertida. Andale. Más que igual es una familia muy divertida, este, que oye lo que, lo que le gusta, ¿no? Incluso. Eso es muy padre. Sí, entonces, no tiene prejuicios en ese sentido, o sea, lo mismo aceptar, pues, quizá el reggaetón, o no, no, tampoco es reggaetón. Bueno, es que es una, para nosotros, creo que la música es una diversión, es un divertimento, ajá, es algo que no tiene que ver con sufrir ni con la tragedia, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, con Guillermo Fernández escuchábamos a Malder, ocho horas, ¿no? Que el Sinfonia, que el Titanic, que quien sabe qué, que los niños, este... ¿Vale, eres pesado? Pues sí, justamente, entonces terminas, terminas, pues, destrozado, y dices, pues, ¿esto qué es? ¿no? Pues sabes, es una música maravillosa, es una música... Pero te fundes, ¿no? Pues de pronto, o sea, bueno, yo no creo que haya personas, o sea, o sea, pues sí, o sea, finalmente afecta, este, y luego, bueno, en ese entonces los dos eran ahí como que, ¿no? Este, Morrison, el icono ahí, ¿no? Y algo contaban, ¿no? Contaban anécdotas en Europa con Morrison, ¿no? Este, que yo entiendo ahora, mucho, mucho de verdad y poco de mentira, ¿no? Entonces, este, de pronto se nos convierte, porque también las letras de ese grupo, para ese entonces y para esa edad, nos, 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 nos interesaban. Así nos vamos a volver misteriosos, provocativas, contestatarias, lo que significan los dos a cierta edad, ¿no? Ya después dices, bueno, aquí sí, no está tanto, ¿no? Este, pero eso... Divertido y aparte, curioso, ¿no? Sí. La curiosidad por conocer más, por escuchar más. Ajá, ajá. O, o, o... Pero fíjate que me lo mando, ¿no? ¿Cómo cerrarte? Yo soy un gran director, yo sí creo que soy un gran director, yo leo de todo, o sea, desde el párrafo del menú donde dicen que hay, pues, milanesas, ¿no? Aunque, sí, claro, yo siempre pido milanesas. Hasta, hasta obras de ocultismo, por ejemplo, ¿no? Este, que, pues, a mí me encantan esos temas como esotéricos, que la llegada de los a... Usted dice, ¡ay! Usted dice, ¡ay! Usted dice, mira, son, son, yo creo que uno busca, este, bueno, no sé qué busco yo en ese sentido, pero, pero yo, yo, personalmente, quiero contar cosas. ¿Bien? Eso es, eso es lo que yo quiero. Y a veces, a veces la poesía me sirve, cuando la encuentro, ¿no? Que es muy rara vez, a veces me sirve para eso. ¿Para expresar? Para contar cosas, ¿no? O sea, yo no tengo ninguna pretensión de ser escritor o de ser, este, pues, un literato, ¿no? Este, ni siquiera reconoce o no me interesa. O sea, eso, eso, para mí no tiene una significación, así no significa nada, ¿no? Sin embargo, entiendo que las expresiones que, por supuesto, pueden valer la pena, pues, pues, son difundidas, ¿no? Como para su lado, con el libro, o el... Sí, yo te he visto en la mesa de la buquía, ¿no? Desde el gobierno, en la mesa de las que a mí me interesa. Y bueno, a estas alturas de la entrevista, a mí ya me encantaría escuchar algo de todos los... Sí, exactamente, sí. Conocerte ya. Conocerte ya. A que nos compartas algo. ¿Tienes algo de esa? La verdad que sí. Así somos. Y ya me trajo. Pero yo estaba ahí. Tú lo vas a acompañar. Pues, mira, hay un libro o una plaquete, es una plaquete, este, pues, yo tengo muchas plaquetes formadas, este, ninguna he buscado, digamos, formalmente una impresión, porque yo creo, este, en términos generales, pues, que ninguno puede ser inmaduro todavía, y como no es mi pretensión pública, sin embargo, hay una que se llama Octubre, y, este, que se publicó en Toluca, con una editorial que se llama de Abluras, que es una editorial independiente, que es una de las pocas, y claro, con Bonobos, pues, que, este... De Abluras, que también ya está haciendo, pues, sesenta. Sí, 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 este, y la verdad es que se han sostenido, se han, se han, se han, se han, pues, han formado, pues, una, pues, una, pues, un grupo, una, una élite de, de publicaciones inéditas, ¿no?, en la ciudad, porque que yo recuerdo, en años anteriores, pues, solamente Aliciaga tenía como ese impulso, pero de conseguirlo, ¿no?, o sea, no solamente la, la, la idea, o la intención. Alejandro Aliciaga, de, de publicar, de hacer cosas, o sea, cada quien, o sea, no sé si... Con el Centro Toluqueño de Escritores. El Centro Toluqueño de Escritores, que tuvo su, 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 o tiene, su momento. Ahorita está empezando otra de esas. Sí, debe ser, ¿no?, este, pero esta editorial, que es, que es, pues, particular, o sea, es privada, pues, este, maneja con los, pues, de donde los pueden, ¿no?, este, entiendo que tienen una imprenta y que, pues, 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 tienen apoyos, pues, ¿no?, entonces, este, pero, pero deciden hacer eso, o sea, pudiendo, o sea, decidir haber hecho cualquier otra cosa, pues, deciden publicar plaquetes de poemas, de poesía, que en Toluca, pues, 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 es una cosa increíble, ¿no? Sí, supongo que... A ver, compártanos algo, ¿tienes algo de eso? Bueno, este plaquet, este, les digo, se llama, se llama Octubre, y, bueno, es una, es una, es una serie de, pues, de, de historias enlazadas, ¿no?, entonces, yo quiero empezar con una pequeña, que dice así. Una niña dormita en las caldas de su madre, al borde de la fuente. Ella, con todo cuidado, se inclina para cerrarle los ojos. Bueno, esa es una, pues, al inicio, o uno de los inicios de esta, pues, de esta serie, que finalmente fue editada por ellos, por los de Diálogas, por cuestiones de espacio, lo que sea, pero que, pues, de manera íntegra, pues, pues, la tengo aquí. No traigo el libro porque es un libro chiquito, son libros chiquitos que están impresos en serigrafía muy padres, o sea, son, pues, 100% artesanales, ¿no?, y cada vez han depurado más su técnica. A mí me parecen pequeñas obras de arte. De arte, claro. Sí, es de Diablura. De Diablura, sí, y, 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 bueno, pues, dice que no hay. O sea, quiero decir, hay un montón, un montón de literías, todas las vi, pero de mi número no hay, ¿no? Uy, entonces, ¿quieres una cuya? Yo la tengo. No, pues, no sabía que, que iba a vender con la tecnología, que iba a traer libros. Sí, yo tengo una preferida. Ajá, entonces, esa, esa, pues, pues, bueno, esa es una, esa colección de... Pero si dicen que está, que está agotado, lo que pasa es que, eh, eh, no le alcancé el paquete. Ah, tú, 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 ajá, ok. Porque si dicen que está... Venía tú, venía Flor César, venía César Juárez, venía, este... Ajá. Sí, sí, varios, o sea, y, mira, o sea, mi, 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 mi rumbo literario, en realidad, o sea, no es tal, es, yo, yo soy un reportero, ¿no? Y quizás, al principio no entendía yo por qué estaba con, en ese oficio, es uno, porque es un oficio, este, donde te formas todos los días, donde aprendes y desaprendes y te llevas golpes y das, lo que sea, ¿no? Pero, finalmente, yo pasé muchos años corrigiendo, ¿no? Corrigiendo notas, formando, formando, pues, la información, ¿no? ¿Tienes un uso extenso del lenguaje? Este, pues, yo quisiera creerlo, pero... Cuando estás en una redacción diarística, te encuentras, pues, con, 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 con verdad, las joyas, ¿no? Que dices, ¿cómo la gente puede escribir tan mal? ¿Y cómo puede escribirlo tan mal? Veinte veces. No solo veinte veces, treinta veces. Y lo peor, ¿cómo lo puedes publicar? Entonces, ¿eran verdaderas lecciones? Exacto, otro tomo. Por supuesto, ¿no? Pero de pronto... Así no debo escribir. No, pero espérense, de pronto encuentras, ¿no? Que esas burradas que son, pues, de... Claro, claro, que finalmente pueden interpretarse de otra forma, ¿no? O sea, poéticamente. Entonces, hay frases, este, extraordinarias, nacidas del error, ¿no? De la inconsciencia del reportero, o del mismo editor, o de quien está por el libro. Y dices, guau, o sea, hasta para esto me da el libro. ¿Cómo encuentras la lírica? Sin embargo, bueno, el reporteo y, bueno, los géneros del periodismo son muy claros. O sea, probablemente lo practicó en las cosas, ¿no? Entonces, la formación que me dieron en lo que tuve con Guillermo Fernández, este, pues, me servía mucho. Esa narrativa de las dos palabras. Sí, entonces, yo decía, ¿por qué los reporteros siempre tienen que escribir de tal forma en el cartabona que aseguró que dijo que... Como apta del Ministerio Público, ¿no? Pues, más o menos, o sea, y hay una razón, evidentemente, hay una razón de cartudía, ¿no? Es un estilo que implanta la AFP en las guerras, sobre todo la de Corea, porque los corresponsales, ¿no?, que iban a las guerras, estaban tan nerviosos que no pudieran escribir, ¿no? Entonces, llegaban al teletipo, no sé cómo transmitían en aquel entonces, y armaban sus galimatías imposibles de descifrar en la redacción. Entonces, la redacción de AFP o de alguna dosis es esa. ¿Le daban los conectores? No, pues, le decía, a ver, bueno, pues, primero vas a poner esto, a ver, tonto, ¿no? Vas a poner esto, después vas a poner otro y vas a cerrar así, ¿no? Esto fue la de AFP, perdón. La restauración de periodistas, ¿no? Son agencias internacionales. Ellos les daban ya el pachote, cuando se le daban eso. Sí, y bueno, y en un ambiente, en un cambio de guerra, es evidente que lo necesitas, ¿no? Nosotros no sabíamos que era una guerra, pero no tengo que ir, ¿no? Ya la guerra la tenemos aquí. Entonces, yo decía, bueno, pero ¿por qué no puedes escribir de otra forma? Y la respuesta, pues, para mí era, pues, muy simple, pues, ¿por qué no puedes? ¿No? Entonces, pero sí creo que quien maneja, o sea, un cuentista, por ejemplo, un buen narrador, yo pienso que puede ser un buen reportero, ¿sí? Sí. Pero, pero, eso, pero, 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 totalmente, ¿cuántas son otras cosas? O sea, no necesariamente, ¿no? O sea, un buen narrador a veces es un pésimo investigador. Y periodístico, que es lo menos que tú puedes pedir, ¿no? Entonces, sí, ¿qué le puedes pedir? Exacto, entonces, hay redacciones que planizan, a ver, mejor tú, tú que escribes bien, espérate aquí a alguien que traiga la información. El problema de eso, pues, es que tú no estás en el lugar, o no conoces a la gente, entonces, no, no, pues, no escuchas, no, no, y eso, eso hace generar pérdida en el instrumento literario, ¿no? Pero, finalmente, pues, hay algunos que sí, ¿no? Eso es lo maravilloso de la narrativa. De la narrativa, ajá. O te lleva, te lleva a olores, te lleva a, te lleva a sensaciones, ¿no? Te lleva a temperaturas. Sin embargo, una cosa es la narrativa, yo creo que es la política, ¿no? Y la política es, pues, para mí es muy difícil de encontrar, o sea, es, a pesar de que haya una intención, haya una intención, una búsqueda de alguien, es muy difícil, ¿no? Pero, finalmente, también se requiere trabajo. O sea, el talento, sí. El tallero. Pero el trabajo, o sea, el tallereo, o sea, es algo que se ha perdido, creo, que se ha perdido en estas, pues, nuevas generaciones. O sea, yo no creo que haya poetas profesionales, sino yo creo que hay poetas preparados. Preparados, sí, sí. Pero, finalmente, pues, es así, es lo que es, y, pues, a mí no me corresponde eso, ¿no? Entonces, digo, este, opinar de eso, pero, pero sí, quiero decir eso, que yo soy un reportero, que soy un buen cronista, o creo que soy un excelente cronista. Este, y que aprovecha la herramienta poética y la herramienta literaria, en la medida de lo posible, para poder narrar sus, este, sus historias, ¿no? Sus historias. O sea, eso me ha llevado, pues, a narrar cosas, este, pues, de violencia en México. ¿Sabes? Que vamos a platicar, que vamos a platicar. Pero, pero, igual, entonces, pues, a mí la poética, o mi poesía, si se puede llamar así, o mis escritos, este, poéticos, pues, son, son profesionales, ¿no? Y yo no, en algún momento. Eso es importantísimo. Fíjate que platicábamos en algún momento de que las personas seguimos, seguimos atendiendo más a lo que conecta con los sentimientos y a lo auténtico, porque platicábamos, no recuerdo con qué poeta, pero que él decía que, que tal vez el éxito que él tenía era porque no pretendía nada, o sea, no, no, no buscaba ser, no buscaba ser famoso, sino más bien buscaba ser leído, ¿no? Buscaba ser leído y buscaba que esta, que esta lectura, este, pues, pudiera conectar con las emociones que en algún momento, exactamente, que en algún momento él tenía, y creo que eso, eso es, es como un, un, como un aspecto fundamental de, de que puedas o no conectar con las personas, cuando eres auténtico, cuando no tienes ninguna pretensión, cuando verdaderamente lo que estás diciendo es lo que sale de la entrada, lo que, lo que, no, este, sí es importante, por supuesto, el tallereo, sí es, sí es importante encontrarle el, 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 el sentido, exactamente, o sea, la retórica, la metáfora, sí es importante, pero no puedes abandonar esa, esa parte que eres tú. ¿Y tú qué parte de...? Yo, 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 yo no, yo no opino con ustedes. ¿No? Yo, no. Finalmente, quien opina eso, este, o sea, no creo que sea así necesariamente, ¿no? Hay, hay, hay grandes textos y grandes poemas que, que no se, no se conocen, o sea, es decir, quien los hace no los, no los enseña. Son claros de consumo. Y yo estoy de acuerdo porque no es uno personal. A ver, a ver, no importa que sean personales, solo simplemente por eso, pero, pero yo pienso que, o sea, yo les digo a mis chicos en redacción, en la redacción, les digo, escriban lo que les interesa, escriban para sí, para uno mismo, porque si no te interesa el tema, pues evidentemente no te lo va a interesar el fulano que te va a comprar el periódico, que va a... Por eso voy como fíjico, o sea, porque no se les pretende. Pero, 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 yo creo que en el tipo de poesía, o sea, lo, 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 lo confesional primero era para mí. Sí. Sin el ánimo de que, de, de, de que, pues, no llegara a nadie. No, y, incluso, incluso, ¿qué crees ahorita? Ahorita, yo creo que el mensaje, este, que te estaba dando, Ingrid, que el cual lo comparto, que ya lo hemos platicado ya muchas veces, es que la gente está tan, este, ya tan acostumbrada a lo prefabricado, a lo prefabricado, a lo, a lo que ya tenemos de ahí, que, 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 que lo auténtico, que lo que sale del corazón, es, 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 lo... Hay, 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 hay artificios... Que no es necesariamente del corazón, propiamente, ¿no? Pero también hay artículos, es muy bien hecho. Ah, logramos que sonar, ¿no? O sea, la, la porción no tiene que ser cierta. A pesar. O sea, cada quien puede hacer lo que... Yo, yo parto lo que hacen, pero otros, ¿no? Ah, pero es tu mirada. el hecho de que no sea cierto o que no lo hayas vivido no tienes una ciencia verdadera igual nosotros como cantautores digo yo como cantautores siempre les he dicho o sea la mitad de las canciones que hago es cierta y la otra mitad es cierta no claro y la cierta a veces lo tengo en duda o sea quiero decir es tan amplio que vamos cambiando o sea es como también el gusto musical de pronto el domingo pusimos a Jeriquim claro pero hoy no claro entonces eso es bien extraño en cuanto a los puntos de vista en cuanto a los motivos de la policía yo creo que son tan vastos como los poetas entonces decía claro cuántos poetas hay aquí en esta sala y yo decía eso es un montón de poetas pero cuán poca poesía no disfrutar de esta roya la madre evidentemente no éramos poetas y no lo somos 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 redactores a veces compártanos otra a ver bueno otro texto a ver este dice eso renaces microscópica en cada latido de esta tierra condenada a la vida en un momento de furia ahora no cabe en nada que no sean girasoles y rosas iré por el periódico y tomaré un taxi no recuerdo bien y lloverá mientras hablo por teléfono uno se rompe no como rama o lamento sino como agua o mercurio que alguien aplasta por desacuido sentado aquí sin casa en la silla que era la tuya miro las fotos que florecen en resplandores de carne en el photoshop es un día soleado lleno de árboles y niños estoy en el parque con los dedos enterrados en la hierba y solo encuentro piedras 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 a veces ella da vuelta a las hojas juega en el jardín de arena y revisa los libros me abraza a veces descalzo imagino el último cigarro el aire misterioso del minuto después luego me descubro mirando el cielo con la boca y así sufre bravo muy bien ahora sí entonces este digo tengo otras más voces no estábamos hablando de no tan precioso tan precioso la fotografía es preciosa además te evoca muchas cosas no vas a viajar al lugar exactamente te hace viajar te hace educar te hace tener ciertas sensaciones y eso y eso es eso es lo maravilloso de pues de la de la escritura y yo y yo siempre he dicho como que de todo el arte ¿no? o sea el arte te hace viajar te hace imaginar te hace percibir mundos espacios que no que no están aquí ¿no? o sea puedes puedes trascender en segundos con la con la literatura con la pues oye tú contesto ya le dije vamos yo soy cantador de aquí en la ciudad de Toluca ajá yo soy cantador de aquí en la ciudad de Toluca muy muy orgullamente toluqueña y este y por ejemplo lo que tú estás haciendo ahorita lo que tú estás haciendo pero quiero decir que esto que estoy haciendo es lo que estoy diciendo que hice ajá usted tiene más de 10 años ¿no? entonces es una cosa bueno bueno yo me refiero a lo que haces tú en general ajá a lo que haces en general a tu obra que haces ajá lo que tú estás haciendo que ahorita me diste un botón y vaya no con eso me caso pero pero yo soy un muy mal crítico de poesía pero creo que eso me hace este que me guste la poesía al no ser al no ser un experto simple y sencillamente a mí me hace viajar me hace evocarme al lugar me hace llevarme que me lleve al lugar si me gusta me lo quedo ajá me lo quedo acá en la cabeza y y y esto me gustó lo que haces ajá no soy buen crítico de poesía porque no me considero tampoco poeta para ser un crítico de poesía debes de ser poeta ya te dijeron que tú haces canciones ya ya y eso pasa muy seguido igual llegaba si no hay flores a lo mejor lo conocen el hijo de susana y susana pues es músico entonces llegaba y ponía pues a la consideración textos canciones pues finalmente hay canciones muy poéticas bueno sale bien emocionado finalmente es una otra cosa son canciones claro claro entonces habría que tener y de pronto eso no se entiende también los que escriben poesía pretenden ser musicalizados porque pues debe ser bien padre que te ponga y luego es malísimo entonces tiene que haber adaptaciones eso lo entendemos pero lo entendemos hasta que nos enfrontemos a textos exacto como editores como este cuando tú lo sabes para hacer adaptaciones de traducciones a inglés o de otro tipo de músicas claro porque no es la traducción literaria sino la lírica no maestra por favor decidido a no cantar ya más por tu sonrisa ya no hablar más de las cosas de este tonto corazón hasta buscar más de mil palabras para borrar de mis labios tu nombre sin dolor la luna nunca fue de gran ayuda ni la canción que nos gustaba oír nunca lo fue pero he tenido más de cien excusas ni de pretestos tontos que me hacen de ti a ti se me olvidó olvidarte amor se me olvidó se me olvidó olvidarte amor y no he podido yo decirte más de lo que siento por el temor de que me escuches ya sin escuchar por eso ya lo he decidido a veces hay caminos que jamás se juntarán por mi cabeza han cruzado otros nombres otros sesgos por mi memoria te encuentro solamente a ti y en mi existencia no hay yo como he desalado y el mal de amor este me tiene a un paso de morir se me olvidó como olvidarte amor se me olvidó se me olvidó como olvidarte amor se me olvidó se me olvidó como olvidarte amor se me olvidó oh oh ah no 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 eso está grabado muchas gracias hay una leyendo obviamente acerca de tu trayectoria y porque yo te conocí como periodista como investigador ¿cómo te lleva la vida a comprometerte de esa manera con el periodismo? ¿cómo caes en las cargas del periodismo? Híjole bueno, hay muchas razones y todas son válidas primero mi necesidad por contar yo entré al periodismo también por comenzar a trabajar y tener un ingreso yo de pronto debo confesar que los primeros meses en mi ejercicio de reportero de mal reportero yo me sentía pues un farsán yo pensaba que el reportero no era para mí que yo tenía que buscar otra cosa porque eso no me satisfacía en muchas medidas y en grandes escalas pero finalmente entendí que eso que estábamos haciendo sí sí contaba una una gran responsabilidad entonces o que me lo tomaba en serio o que mejor me iba a la chingada y más allá del dinero de que finalmente lo hay no hay poco hay mucho de pronto es pues es lo que hay más allá de eso entendí que que la gente finalmente que es la la actora de tus de tus de tus notas la protagonista de tus noticias claro el compromiso con las pues entonces ella esa persona esas personas esas situaciones que generas desde una vivencia de la gente pues 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 tiene tiene no para decir pues apellidos y finalmente hay afectados y eso lo terminas de entender vos a mí creo que lo terminas de entender pero no se te olvida y tiene que aterrizarte otra vez y decía beca lo que estás haciendo está mal tampoco que está mal tu punto de vista no es bueno no es válido no es objetivo no es objetivo sino que genera genera dolor o genera cosas que van a hacer entonces este pues como me acerco a eso pues así de esa forma y eventualmente pues vas brincándole vas brincándole de recortar las banquetas yo recuerdo que por ejemplo o sea mi primer trabajo pues fue sobre las banquetas de la ciudad que por qué eran tan chiquitas entonces el editor me dice bueno pues las banquetas las de la ciudad vete a hacer un carajo de las banquetas de lerdo entonces ya ves que el lerdo tiene banquetas de 40 o de 20 centímetros de diámetro pero bueno pues ahí voy y entonces pues hago el recorrido de lerdo efectivamente las banquetas son de este tamaño en algunos lados la gente no pasa los atropean etcétera y después vuelvo con la autoridad correspondiente y este oye ¿por qué las banquetas son así? bueno pues es que no hay presupuesto pero ¿cómo es un presupuesto? pues está aquí aquí dice presupuesto para obra pública y una de ellas es justamente el transformado bueno sí pero pues es que hubo un desvío y tenemos una una emergencia pero ¿cuál desvío? claro si se supone que estaba etiquetado para eso exacto entonces te das cuenta de que eso que tú observas o que observó el editor en ese entonces pues no es la historia de las banquetas o sea en el sentido más literal sino todo lo que conlleva porque es las banquetas al final al final resultó una historia de corrupción ¿no? en el que hasta la fecha pues no ha podido esa corrupción misma o esa inoperancia del ayuntamiento de Toluca no ha podido resolver pero para nada porque no le interesa ¿no? entonces ese es mi primer trabajo y así desde ese punto tan burro o tan pues no sé obviamente empezaste a caer como en la profundidad de los temas y en entender que que no se quedaban en la superficie sino que había que profundizar para encontrar las razones se les sucede eventualmente lo mismo sucede con la literatura ¿no? o sea finalmente los inicios de todo escritor pretendido escritor pues son son superficiales ¿no? hasta que entiendes la palabra el valor de la investigación el valor del esquema ¿no? y también el valor la fuerza que tiene también la improvisación ¿no? pero todo eso no sirve si no tienes talento si no lo publiques si tu inteligencia está enfocada en otra cosa o sea realmente si se necesita una su compromiso profesional pues no sé pero necesitas necesitas algo para hacer determinada cosa ¿no? talento musical es así ¿no? entonces eso es el reporteo que yo empezaba a hacer ¿no? hace 20 años 25 años y después también me di cuenta pues de que había un montón de gente ¿no? a la que se desaparecía por su familia o sea o lo mataban o lo mataban y hubo un montón de chavres sociales un montón de oposiciones y yo siempre ¿qué pasa? o sea y cada vez que te acercas o te acercas todavía a ese tipo de casos este pues es un quebradero de corazón ¿no? la desaparición es muy difícil trabajar eso y finalmente si te afecta o sea te llega a afectar en algún momento porque acumulas como me dijo alguien por ahí su matización este finalmente este tienes que encontrar un caos ¿no? una forma de expresión y después una forma de tu también ¿no? ¿no? por supuesto ¿algo acerca de este tema? sí sobre Ayotzinapa por ejemplo pues hay un informe fue muy largo este sobre eso se llaman a los muchachos los mataron soldados y entonces narro ¿no? mi experiencia reporterí o sea que me lleva a hacer pues una investigación y todo lo que encuentro alrededor ¿no? ¿lo traes contigo? déjole este no, no lo traigo pero pero se los mando ¿no? ah se déjenme yo yo he apuntado a que lo no, claro pero pues el chiste es que lo conocieran todos si no más por ahí saludos no sé a ver Sonia Lagunas Sonia Lagunas saludos Sonia saludos este Chup Barrientos también este Chup también te envío un abrazo mi hermano a cantautor de la onda de los de los cantautores de hace 15 años 20 años aproximadamente se ve chavo ya no está tanto saludos saludos a quienes a quienes nos están viendo y quienes nos verán y quienes nos verán también saludos y abrazos compártenos entonces algo algo más de lo que has hecho bueno pues bueno yo venía con la idea de que era hablar del poemario publicado y lo vamos a seguir para hoy habrá sonrisas o el roceo de una hoja la carga de un niño una luz un salto el café despedazado de tus ojos y por fin tus manos una voz al otro lado de la estancia la calle ofrece un rumor de bicicletas en los que ilumina el paso del agua la madera silenciosa en las ventanas se queja con voz de árbol y la oficina relumbra bajo el sol hemos aceptado el miedo a los espejos y la vaga vergüenza de no querer morir de amar a pesar de todo tu cielo es pobrecita la lluvia pues de eso se trata rasga el rostro del niño que duerme junto a mí en esta noche desplandeciente el periódico espera con las páginas en blanco y nosotros como noticia estamos en primera plana y hablan de nuestra muerte como si fuera la primera vez el perro echado en la puerta la tele encendida en el programa de la tarde el absurdo amaranto de tus ojos el ámbito la lámpara que compramos un día en el mercado de la esquina la risa de los niños como si nada supiera y que si no estás si no tocas estas manos o miras en mi espalda las agatas líneas de una portada que nadie lee o en la lluvia las nubes las astillas en la muerte en la muerte congelada de milagros y es lo que te decía esa imagen del amaranto de tus ojos es que tiene imágenes maravillosas bien bonitas ajá este y pues Ingrid ahora te toca contestarle tú pero tú me acompañas para que se llamas Buenio este es un programa típico nos faltó el cantautor si nos faltó entonces vaya ahora 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 nos va a acompañar también cantando ajá bueno porque ya nos estábamos cortando las venas porque nunca las he cortado porque sí no yo sí soy de así de con galleta de limito esa que tiene re rueda aquí con mi madre noche incierta despejismo sin sentido noche 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 muerta por la data del olvido tu cuerpo se dibuja en el vacío empresa y no 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 ¡Gracias! 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 Adelante de sus casiones Esa de Jens, es tuya, así es, a ver cuéntanos de esa canción Ya salió, ya salió la esencia del grupo No, él preguntó, ay, ¿qué te gustó más? Y esto, esto lo dijo con previsitación, la divorcia y ventaja O sea, como hasta el rato ahí te metiches No sé qué hizo que la verdad Es cuando, bueno, mejor dicho, yo compuse esta canción en un momento en el que verdaderamente sí tenía el sentimiento y la, como la impotencia, ¿no? De sentir ese cuerpo, pero también sentir esa alma, o sea, por eso hablamos de un fantasma Y pues obviamente es una persona, es una persona que se va o que se ha ido Y que tú quieres, que tú quieres seguir teniendo la esencia Y entonces en una, literal, en una noche de luna, este, ahora sí que teniendo de compañera a la luna, nace esta canción ¿Cómo son tus procesos artísticos? A ver, de creación ¡Ya ves la canción! Ya ves, ya ves, ya ves Pero a ver, es interesante, porque tú, tú eres una persona súper reconocida en este ambiente O sea Pero, pero, la verdad es que sí, o sea, para que digas, ¿no? No lo desniegues Entonces, pero, pero, realmente, bueno, yo, por lo menos, conozco un poco de tus fuentes Pues fíjate que, eh, yo siempre, siempre he dicho que, eh, yo no me considero compositora Más bien, soy precisamente cantautora porque soy, soy una cantautora de inspiración Eh, yo soy de, de las personas que se sienta y así como nace, como nace la música, nace también la letra Entonces, en ese momento, eh, ahora sí que me viene la iluminación Y, y de pronto empiezo, lo que sí es que no paro hasta que no termine la canción Es, este, proceso, es, eh, normalmente mis procesos sí son muy explosivos, o sea, es así de, lo tengo, lo tengo en la cabeza y tengo que sacarlo No paras, no paras hasta que no la termines, y digo, es, es rápido este proceso, o, que yo, es un... Normalmente sí es rápido, y pues, obviamente, ya, pues, lo, lo, lo voy tallegando un poco, ¿no? Así como que no, esta palabra, y... No me suena realmente a lo que yo quiero decir, o, o, o no me suena también, este, líricamente, o, o, como acomodando también, lo que, lo que decíamos, ¿no? O sea, en la música, tan es importante el ritmo de la letra, como es importante el ritmo de la música, ¿no? Entonces, el que, el que conjuntes y que salga eso, este, pues sí, sí lleva como ya más, más tiempo, pero sí, la mayoría de mis canciones son inspiraciones Sí, yo, yo hubiera preferido ser, 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 ser cantante, que, sin... Pero la verdad es que yo, yo creo, yo creo que, yo creo que es maravilloso el, el poder encontrar, sea cual sea la expresión artística, sea cual sea la expresión, eh, poder encontrarte en un proceso creativo, O sea, yo lo platico con mis chavos, los de artes, y les digo, o sea, es que, o sea, dime qué sientes cuando creas, ¿no? Y a veces, además, muchas veces no nos ponemos a pensar realmente en ese proceso, o sea, en todo lo que conlleva la introspección, el autoconocimiento, el reconocimiento de uno mismo, pero también del otro. Pero, o sea, todo esto que sucede realmente en el proceso cretivo, y que no lo haces consciente, ¿no? Oye, pero aparte, lo que le decía a Miguel, la poesía también tiene su métrica, tiene su rítmica. Claro, tiene su ritmo, o sea. Tiene su rítmico. Claro, y va, va, va. Usted me encanta. Cabalga, ¿no? Viste a Blanca Aurora, cabalga, las palabras cabalga, yo creo que sí tiene razón. Yo soy el canto esposo. Gracias, chavos. Está bien, pero va a ser. ¿Sí? Sí, pero jamás me atreví a hacerlo. Venga, menos cuando sabes que te van a ver, este, un cien, no, no, no. Cuarenta países. Sí, no, 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 no. Un saludo a Costa Rica también, a Estados Unidos, que también los ven por allá. Un saludo a Costa Rica, a Estados Unidos. Venezuela. Colombia. Colombia también nos ven por allá. Pues, compártanos algo más, Miguel Ángel, porque por eso es que estás aquí, para mostrar tu trabajo. Bueno. Y tu lírica, que a mí la verdad me gusta mucho, te digo, y ese libro te lo prestaré, le saqué las copias. Le tomarás una foto para tenerla por favor. Y se lo envías por WhatsApp, como te lo envías en el pueblo. Bueno, me había elegido uno, este, yo tuve unas tías, dos tías, que, pues, no se casaron nunca, eran, bueno, ya solteras. Pero que me cuidaron a mí y a mis hermanos de pequeños y ya también de grandes, este, yo no sé si nos cuidaron en exceso y nos deformaron ciertas cosas, pero lo cierto es que había un inmenso amor, ¿no? Y no me refiero a la sobreprotección ni a otras, tipo, otro tipo de... Como segunda edad. Sí, incluso más que eso, ¿no? Este, pero, de pronto ellas mueren de enfermedades, este, pues, físicas, duras. Y yo me veo solo, o sea, bueno, yo, mis hermanos y yo, entonces, de pronto, de verdad, lo, 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 bueno, yo lo viví como una, una orfanda. Tienes que mis padres, pues, estaban en sus trabajos en otras ciudades, etcétera. Este, y de pronto yo entendía o sentía que, 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 que yo no los conocía, que quería, justamente, había quedado... Había un hueco. Había quedado, bueno, pues, a mí, este, pues, eso me, yo creo que ese es uno de los eventos de mi vida. Que me marcan, este, de verdad, en particular. Y, sin embargo, me río un poquito de ellos porque, al paso del tiempo, ¿no? Entiendo que, pues, ahí hubo puro, puro amor. ¿No? Entonces, es... Ajá. Pero finalmente escribo algo, también en esos, pues, esos momentos, este, salido de, pues, de mi retorcido humor. Que, que de pronto también tengo. Y, este, y que, acotando, se necesita para ser titulares, ¿no? ¿No? Muchos dicen que los titulares, los mejores titulares en México, los, los escribe el metro. O los escribe el gráfico. Ajá. ¿No? O sea, son, son geniales, pero son absolutamente, este... Pero hay unos geniales, ¿no? Yo me acuerdo cuando... ¿Se acuerdan de Fabi Luchis? Sí, claro. Sí, caray. Cuando lo encontró relleno en los pelos. Entonces, todo golpeado, ¿no? Y, pues, no sé qué, qué había pasado ahí. Yo recuerdo la portada del maestro y decía, este, este, da la cara. O sea, porque era... Sí, había otro de Calima, ¿no? Este, dice, no quiere hablar, no quiere cantar. Calima se negaba a declarar en su acta. Y le ponen, no quiere cantar. Pero cuando se muere Michael Jackson, le ponen, ya bailó. Es que es muy menús, qué bueno. Es que es una verdadera arte. Es que es una verdadera arte. O lo último que yo le digo es el Seú, de lo que pasa en Seú, que es esto horrible, ¿no? Lamentable, y este tipo le ponen Seú y abajo le ponen Leos. Sí. ¡Órale! ¿No? Entonces, es ingenio, es humor negro. Claro. Se juega con la muerte, evidentemente, con el dolor de los demás. Pues sí, es un mundo mexicano. No, sí, sí, no todos. Pero, pero finalmente se transmite la idea. El humor, el humor negro. La gente... No, sí, claro. Ellos llegan, para mí llegan, o sea, a ese tipo, o sea, yo no sé si este vino está mal, pero lo que yo sí creo es que le dan en el punto donde te pueden enganchar, pues, para leer una noticia. Claro, ¿no? Entonces, muchos dijeron en los comentarios del Facebook de esa publicación de Seú Leos, o sea, pues, mejor que la jornada, ¿no? Porque la jornada ya había puesto riñaje, ¿no? Riñaje con universitarios, ¿no? O sea, cuando era una verdadera masacre, una verdadera madriza, y los porros habían puesto a los chicos que procesaban legítimamente por la muerte de una de sus compañeros. Entonces, mejor el metro, en ese tipo de, pues, de cabeceo, se refleja en dos, o en una sola práctica, justamente en lo que estaba pasando. Por supuesto. Entonces, ya vemos hasta dónde está el lado de ese problema, ese problema de los porros, pues, a lo mejor de ir a, no sé, en la institución del rector, etcétera, yo no lo sé, ¿no? Pero cómo... Pero sí, cómo te atrapa, ¿por qué? Porque exactamente está tocando el punto sensible. Sí, de pronto son titulares que dices, bueno, están... De la situación. No sé, pero sí, claro. Y además, de pronto, pues, también salen los conocidos, ¿no? O sea, también en Toluca, o sea, el metro ya saben que tiene su sección Toluca y de pronto salen cosas. Pero finalmente, bueno, no sé si el humor, en ese sentido, ¿no? Pues, una de las reglas de reportear con este tipo de cosas, de temas, pues, es no victimizar a la víctima, ¿no? Evidentemente, lo que hace el metro, pues, no es reportear en el sentido más instinto de investigación, etcétera, sino, pues, mostrar hechos, o sea, ingredientes a los cuales de pronto se burlan. Sí, es mofa. O sea, claro, de pronto, de pronto, ¿no? Pero también, de pronto, te llena de, pues, de un montón de datos, de un montón de cosas que te hacen reflexionar, o sea, desde esa... Que quizás es más crudo y es, este... Desde lo más caro que resulta, la imagen seca, o sea, también hay muchas discusiones a partir de, de, bueno, presentes el muerto tal cual, ¿no? Y de pronto te dicen, bueno, ¿por qué? O sea, y uno puede responder, bueno, pues, ¿por qué es lo que pasa? O sea, es lo que es, es la realidad y la realidad no. O sea, sí, pero hay formas, ¿no? Otro puede decir, sí, pero, pues, ¿no? Entonces, hay reporteros gráficos que se volvieron famosos justamente por reportear la nota roja, ¿no? Entonces, este, hay libros de repopilaciones, hay de nota roja, o sea, y finalmente el mejor fotoreportero de México y quizá del mundo es un acapulqueño que se llama Bernardo Vino Estrella, ¿no? A lo mejor ustedes vieron el FES hace unos meses, la foto de un niño, de tres niños ejecutados, ¿no? Ah, sí, claro. De acapulco, etcétera. Y uno de ellos llevaba la camiseta de la seleccionación, ¿no? Entonces, esa, no sé cómo se llama. Esa imagen. Esa imagen, pero pues esa, pues esa alegoría mortuoria, no sé cómo llamarla, este... Es México. O es Acapulco, por lo menos, ¿no? Y no puedes llorarte ni nada. ¿Ah, sí? No ves una sola volta de sangre, por supuesto. Pero ves tres cuerpos ahí, ya lo que trae, o sea, una pared, se recuerdo, uno de ellos con su camiseta del número 10, no sé, este, o qué hago. Entonces, uno como editor piensa, bueno, ¿qué? ¿La publico? ¿No lo publico? ¿Qué hago? ¿No? Hasta por cuanto llega... Sí, pero, pues, finalmente, pues, a plazo, ¿no? Pero es ese periodismo, o sea, por ejemplo, Dino Hernández cuenta en una anécdota, pues, que él es un reportero muy humilde, ¿no? O sea, a pesar de que tiene premios en todos lados, es un tipo que, pues, un costeño, ¿no? Este, alguien le preguntaba, bueno, ¿qué te pasó? ¿Qué estás obsesionando con esto? Y él decía que, la respuesta fue así, él llega a una escena del crimen donde había una joven, ¿no? Que había sido de esta sala, no sé qué. Él, como reportero de la nota roja, está, entre comillas, está acostumbrado a esa, a ese tipo de escenas, creo que él se acostumbra a eso. Entonces, se empieza a tomar fotos, ¿no? O sea, tiene una foto, ¿qué crees que le chiquen? Y de pronto, el tipo que, pues, manejaba la escena de los forenses, le da la vuelta al cuerpo y resulta que es su sobrina. La sobrina del fotógrafo. ¿No? Eso es lo que le pasó. Pues, eso le pasó. Claro. ¿No? Y entonces, de esa fecha para acá, pues, es un tipo que, o sea, es un tipo que, o sea, es un tipo que, o sea, es un tipo triste, un tipo alcohólico, bueno, no quise nada. Pero eso, sin embargo, no sé si se habrá venido para abajo, o sea, lo que quiero decir es que eso, este, lo, 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 lo marca de alguna forma. Por supuesto, porque lo toca. Y sin embargo, pero sin embargo, se convierte en el mejor reportero de México, esa foto reportera, en ese aspecto, ¿no? Entonces, recibe premio, pero nadie explora, o sea, nadie le pregunta. Sí. ¿No? Y eso nos pasa a muchos, que nadie nos pregunta. Sí, claro. No, pero tampoco lo necesitamos para responder. Este, bueno, antes de que se te ocurra la pregunta, ¿verdad? Yo no dije nada. Bueno, pero oigamos al poema o al escrito, al texto, y dice así. De tus tías. Ya están aquí las tías. Las dos que tuve se perdieron para siempre en campos minados, sembrados por ellas mismas. Llegan puntuales con la voz cargada de oraciones en las bolsas la baraja de divinas que nunca usaron. Largas serpientes les recorren las piernas. Quieren cigarros, traen canciones y cerveza. Ensucian la alfombra y revisan mis manos y sus limpias. Vendiste la casa, perdiste el dinero, regalaste los muertes. ¿Dónde están los demás? Sonríen y se deshacen encantadas mientras abren los orsequios. Una caja con retratos, vasos rotos y animales que reviven bajo tierra. Una vez salimos de paseo y sus manos fueron candelabros que alumbraron mis espaldas. Huelen la casa. Huelen a la casa. A los árboles frutales que vivieron junto a ellas. Escuchamos arrasados la lluvia y los relámpagos. Es el aire casi fuego y su palabra tiene el grito de un naufragio. Yo les digo que las amo y lloramos por aquello que se pudre. Plantado para siempre en sus macetas tan queridas. Son las cuatro y no quieren pretextos para quedarse. Bendicen y dejan instrucciones. Regalan libros de argolare y medicina y paso a paso me desahucio. Cuida al gato. Ya nos vamos. Lava los platos, abre puertas y ventanas y luego cígralas. No te creas lo que dice Dios. Las tías me besan como siempre me besaban y se alejan en sus faldas disfrazadas de frufru. La noche se amanece entre sus ojos y las flores se irisan mientras llueve. Trepan las hormigas por los muros calcinados. El camino ensombrece. Es mañana y sale el sol. Es la ley de mis tías en el reviso. Todo, todo, todo amo. Miguel Ángel, tus redes, tus próximas presentaciones. Bueno, porque comentarles que vamos a hacer un programa especial con dos coautores del libro, La guerra que nos oculta, es Miguel Ángel Alvarado y Félix Santana. Y ya nos pondremos acuerdo para hacer este programa. Claro, sí, claro. Nos inviten. Pero próximas presentaciones del libro, cómo te buscan en redes, cómo consiguen el libro incluso. Bueno, el libro de octubre, que los van a formar parte de esta plaqueta, pues hasta donde yo sé, está en el laberinto. ¿Es la señora de la librería? Ajá, sí. Ah, en el sobre Colón. Sobre Colón. Y creo que, bueno, no sé, había otra por ahí, pero finalmente en Colón. Y el escrito de ella, ¿no? Me parece. ¿La calle? Sí, las calles. Ahí está. ¿Saben dónde está? Está enfrente del palacio de la Casa de Gobierno. Ah, ok. Hay una librería donde, pues, chiquito, muy padre. Muy padre, sí. Y me parece que también en el centro de Toluqueño, ¿no? Ah, sí, en CTE. Sí, sí, en CTE. Ah, he visto en otros lados, pero la verdad es que no recuerdo. O sea, sí es conseguible, supongo, ¿no? Sí. Pero, bueno, esa. Y el otro libro, la verdad que nos ocultan, pues esa. Pues dicen que está agotado, pero se compra en redes sociales. Digo, en Amazon. Este es por Planeta, la editorial de Planeta. Y es... Tenemos a su editora aquí. Ah, bueno, mi editora, pues es la cual ella es la mejor editora de México. Sin ningún tipo de matiz. Este, ella es mi editora. Y, este, pues estamos por sacar el segundo libro de esta guerra que nos ocultan. Este, donde ya, pues, damos una versión, pues, muy específica. Acerca del último, del destino final de los chicos de... De los 43. Ese es el tema, ¿no? De esa segunda parte que estamos trabajando todavía. Y que, bueno, pues, tendrá su momento, ¿no? Este, en redes sociales, pues, digo... Miguel Ángel Alvarado. Yo creo que Miguel Ángel Alvarado. La verdad es que no sé cuál es mi Facebook, pero pues, si lo buscan por mí, no me supo que estoy, ¿no? Y, este, nada más eso. Y tengo un Instagram que igual tiene, pues, y eso es, eso es todo, ¿no? Y lo demás, bueno, pues, han trabajado en medios. Tenemos, este, pues, un proyecto para... ¿En qué medios trabajas para que te vean, para que vean? Bueno, pues, estábamos trabajando en Alfa. Alfa, Alfa Diario. Alfa Diario. En unos días o unas semanas. Ya no estamos ahí. Pero, pues, ahí quedó constancia del trabajo que se hizo. Excelente, porque va a haber mucha gente igual que... Que lo seré se le ha explicado desde la mirada... Sí, claro, sí. Periodística. Y hay otro, un blog que se llama, este, Nuestro tiempo Toluca, en Wordpress, donde tengo una colección de reportajes, muchos para ese semanario, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde se... Bueno, ahí es mucho narcotráfico y muchas cosas. En Alfa es más como de la ciudad, etcétera. Pero hay temas muy padres, ¿no? Entonces, pues, eso. Así andamos. Pues, muchas gracias a... No, pues, gracias, Ingrid. En Ángel Alvarado, gracias por estar aquí. Tú bien, padre. Yo escuché mucho que cantaran. Pero ahora sí que cantaran en serio. ¿Vale? Pues, es que siempre acompañan la música a la poesía, ¿no? Pues, muchas gracias. Búsquenos el próximo lunes a las 8 de la noche. Estaremos con el programa de Entre Letras y Acordes. Procuren compartir. Humberto Almanza y Omar Gómez estarán, este, estarán con nosotros. Con nosotros. Compartan, denle like. Y también, este, busquen en las páginas. Sí. A Radio Surquí, búsquenlo para que nos den like. Y, obviamente, ya que cantamos, ya que cantamos. También a nosotros. Ingrid Lozano, Ingrid Lozano en su página. Y Sergio Ochoa Cantautor, ahí en Facebook y en YouTube. Ingrid Lozano W, pues. Muchas gracias, muy buenas noches. Cuídense mucho. Gracias. 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 Omar Gómez Díaz dice bondad. Ajá. Que se me fue. Pero.